Esta semana ha sido absolutamente maravillosa porque hemos tenido la oportunidad de tener muchas clases diferentes que han sido complementarias a todo el proceso del MBA. El ambiente de networking que se ha creado, que crea el INALDE para nosotros en esta semana, no tan solo con los estudiantes como nosotros, sino con el claustro de profesores. El networking con las personas de otros países permite ampliar los conocimientos de una u otra forma, intercambiar opiniones, entender qué pasa en los mercados en otros países, cómo es su cultura. Porque me han encantado las clases, han sido temas como bien diferentes, hemos aprendido muchas cosas nuevas y no solamente acerca de distintos temas, sino hemos socializado con personas de otra cultura. Realmente el conocer otras perspectivas en cuanto a la parte de negocio es muy importante para nuestra formación, ya que es lo que venimos a buscar. Gracias por ver el video.